Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Mami tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Para dónde vamos, para dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale Gracias.